hola muy buen día para todos bienvenidos a una entrega más de su canal cryptonomy el vídeo de hoy quiero compartirles los tips que he recogido de mi propia experiencia y del trasllegar en el mundo cripto durante más de cinco años estoy ya completando mi sexto año dentro de este mundo y he recogido un background y una experiencia que quiero transferirles a ustedes hacerles esta transferencia de conocimiento para que quizás los que están empezando no tengan que pasar por los mismos errores los mismos desaciertos las mismas malas decisiones y puedan de pronto tener tips para ir caminando este este sendero sin tanto obstáculo y sin tanto error sobre todo sin tanta pérdida bienvenidos a una entrega más de este canal para los que llegan por primera vez mi nombre es Freddy mi intención y mi propósito no es otro que de ayudarlos a comprender un poco mejor el protocolo blockchain y el mundo cripto y transferirles este este conocimiento y este valor de lo que he pasado con mi propia experiencia recuerden que para nada esto esta información es un consejo o recomendación de inversión o una señal de compra o de venta y hoy en estos tips ustedes van a entender por qué yo repito estas frases en todos los vídeos que a veces pueden ser molestas para algunos pero es muy importante tenerlas en cuenta porque de esto depende el éxito o el fracaso o los resultados que tengan en sus decisiones que toman a diario sin más preámbulos entremos en materia estos son tips para el mundo cripto aspectos relevantes para no fracasar en el intento de adentrarse en este mundo y tener resultados entonces quiero empezar con el cuadrante del flujo del dinero que muchos han leído este libro de robert y yo aquí y si no son seguidores de robert y yo aquí pues no es que lo tengan que ser simplemente es importante identificar que en el mundo real o en el mundo tradicional hay cuatro formas de ganarse la vida como empleados autoempleados dueños de negocio o inversores no quiero adentrar y profundizar sólo esto siempre sobre esto simplemente quiero hacer como ese paralelo que hay entre el mundo real y el mundo cripto así como existen estos cuatro roles plenamente identificados en el mundo tradicional si este cuadrante del flujo del dinero y vemos cómo hay una marcada tendencia de los empleados y los autoempleados y muy pocos son dueños de sus propios negocios o sistemas o inversores de igual manera en el mundo cripto la pregunta es qué tipo de inversor soy sí porque también hay un cuadrante o también hay unas categorías o unos roles perfectamente definidos y de script descriptos o descritos mejor estos cuatro roles y son los que les quiero compartir acá puede que existan más pero esto es lo que en mi traslegar he logrado concluir y se los quiero compartir entonces desde mi punto de vista hay cuatro roles o cuatro categorías en las cuales normalmente se posiciona una persona que está en el mundo cripto está el inversor que es el que tiene una clara estrategia el que sabe lo que está haciendo el que se documenta se informa analiza investiga correlación a la información antes de hacer cualquier tipo de movida jugada o inversión está el staker que es el que sabe qué proyecto bien vale la pena invierte en él y lo deja en una línea de tiempo de cinco seis diez años porque investigó muy bien y sabe lo que está haciendo el apostador es aquel que entra y quiere duplicar su dinero en tres cinco días y es la definición clara de apostador está lanzando una moneda al aire con cara gano consello pierdo ya y está el trader que es el que toma información del mercado pone sus bots analiza opera entonces estas cuatro categorías plenamente identificadas son importantes conocerlas para saber en dónde estoy yo o si o si estoy parado aquí en la mitad y me muevo hacia cualquiera de ellas según las situaciones del mercado o según los análisis de la información que voy recabando porque eso también es importante tenerlo claro puedo ser un poco de cada uno si tengo el conocimiento la preparación el dominio y el manejo y aquí hay un factor que es transversal a todos y ese factor son las emociones las emociones son el peor aliado de un de un actor del mundo cripto si yo no manejo las emociones y me lleno de pánico ante una caída o me lleno de euforia ante un ascenso o una tendencia alcista y tomo decisiones apresuradas tomo decisiones basados en la emoción pues ahí empiezo a tener muchos problemas serios problemas porque las emociones hay que dejarlas afuera de esto esto debe ser matemático milimétrico muy enfocado en el análisis del resultado y como una jugada de ajedrez hay que pensar muy bien antes de hacer la movida por eso quise hacer este vídeo de contarles estos tips porque muchos de ustedes entran a este mundo y empiezan a probar a experimentar a ensayar ensayo y error pero nunca logran resultados porque no se han puesto en la tarea de hacer una estrategia de seguirla de analizarla y están sólo probando y probando y probando y así es como se va el dinero y no queda nada y no queda ni la experiencia ni el aprendizaje ni el conocimiento y mucho menos utilidades entonces por eso quise hacer este vídeo para que pues todos tengamos como claros los escenarios en los que uno puede desenvolverse y en los que puede caer a veces por la premura de actuar por reaccionar a un movimiento brusco del mercado y ahí es donde quedamos atrapados entonces estos son los tips que les quiero compartir basados en mi propia experiencia en mi propio conocimiento de causa y espero que les pueda servir a todos los suscriptores del canal para que tengan una mejor visión de lo que estamos haciendo entonces el primer tips o el primer tip perdón es el dior y es haz tu propia investigación do your own research todos los vídeos empiezo con esto hagan sus propias investigaciones no le deleguen la responsabilidad de las inversiones de su portfolio o de su dinero a otro y mucho menos a un canal de youtube si a veces están llegando por primera vez a un canal y no lo conocen no saben el contenido que tiene no saben las investigaciones o la credibilidad que pueda tener ese canal y toman una decisión a priori basado en sólo lo que vieron en 30 15 minutos pues es una muy mala decisión siempre hagan su propia investigación siempre realicen sus propios análisis lleguen a sus propias conclusiones basados en sus propias investigaciones tip número 2 lo que conocemos en el argot popular del mundo cripto como fomo fear of missing out miedo a quedarse fuera a veces vemos en un vídeo que se están cerrando las preventas de una cripto y entramos a comprar sin siquiera revisar analizar validar si esto tiene algún fondo si hay realmente una tecnología detrás si hay un servicio si hay un valor agregado si esto tiene futuro analizar el mercado analizar el market cap de ese proyecto analizar que blogs en usa nada a veces sólo por el miedo a quedarse fuera tomamos decisiones apresuradas invertimos y ni siquiera validamos en que estamos invirtiendo esto es muy usual y se da con mucha facilidad en inversores que están empezando que están llegando por primera vez a un vídeo y creen que es la fórmula mágica conclusión no existen fórmulas mágicas para hacerse rico en el mundo cripto los resultados se dan basados en el trabajo serio en la investigación y la disciplina y la perseverancia y en hacer muchos análisis y correlacionarlos con otros análisis esto no es de improvisar no es de un caricellazo una apuesta como lo venía diciendo hace un momento los apostadores no les va bien en el mundo cripto porque este mundo premia al que se sienta a leer a investigar a indagar a capacitarse a correlacionar a aprender este mundo premia al al mérito este no es un mundo que premia al holgazán a la apuesta a al oportunista no puede que tenga algunos resultados favorables pero no va a ser la constante y al final entre en un análisis de la línea de tiempo va a perder tip número 3 all in small micro caps invertir todo en monedas de alto riesgo cuando yo era puesto a a coger una cripto o un asset que acaba de salir que está muy barato y que me puede multiplicar por 10 por 100 por 20 200 x mi inversión eso es otra apuesta si siempre es importante hacer muy buen análisis una una recopilación de información que valga la pena que me permita a mí saber en dónde estoy colocando mi dinero porque partan de un principio cuesta mucho tiempo trabajo ahorrar un capital para ponerse a invertir y nunca inviertan un dinero que no se puedan dar el permiso o el lujo de perder si usted pone aquí lo de la riendo del próximo mes lo de la salud lo de los servicios está en el lugar equivocado y está haciéndolo mal y eso está condenado a salir mal eso está decretado eso es crónica de una muerte anunciada entonces y hay que crear una estrategia ya les voy a mostrar más adelante porque si enfatizó tanto en el tema de tener una estrategia tener una ruta si no tenemos una ruta una estrategia un paso a paso vamos a estar saltando de una oportunidad a otra de un de una opción que nos va a convertir millonarios de la noche a la mañana de una u otra y vamos a tener un norte una ruta clara una línea a seguir un mapa y eso nos va a hacer presas fáciles de todos estos scams poncis y oportunidades falsas oportunidades que llegan disfrazadas como como ovejas cuando realmente son lobos que sólo quieren robar nuestro dinero cuarto no tener una estrategia clara de inversión a seguir y esto quizás es para mí la mayor lección que he tenido en estos seis años y es tener una ruta clara si voy a hacer staking qué criptos voy a elegir para hacer staking qué wallet o qué portafolio o qué portal perdón de staking voy a usar qué pares voy a elegir o qué criptos voy a elegir qué montos le voy a colocar a uno cuál es el tiempo que voy a dejar ese staking para poder sacarle un provecho si voy a hacer holding igual si voy a utilizar un bot para hacer cripto trading con que change voy a trabajar cuánto cuál es el número o el porcentaje de fees que me cobra tanto el bot como el exchange etcétera etcétera que hay mucha tela para cortar y no se puede improvisar ni se puede acortar camino no hay atajos en esto entiéndanlo bien no hay atajos hay que hacer la tarea y hay que hacerla muy bien si me voy a hacer a si voy a colocar mis recursos hacer en minería de criptos en dónde lo voy a hacer qué algoritmo de minado utilizan qué hardware cuál es el hash rate que me ofrecen etcétera etcétera tengo que hacer un análisis muy completo y minucioso para saber si mi inversión va a tener un futuro hay una utilidad o simplemente voy a acumular una pérdida más quinto no tomar ganancias cuando el mercado lo permita este es un error en el que cae la gran mayoría y me incluyo ahí porque al comienzo está como la expectativa de que eso va a seguir subiendo va a seguir subiendo y de pronto hay un desplome en una hora de un 30 40 por ciento y ya no podemos tomar esas ganancias y ya quedamos atrapados y si el mercado sigue bajista pues se pasó esa oportunidad de tomar ganancias siempre siempre tomen utilidades así sean pequeñas pero tomen utilidades siempre póngase una meta decir cuando el precio llegue aquí venda un 10 por ciento y acumula en stablecoin de tal manera que cuando haya una corrección fuerte usted tenga stablecoin para seguir invirtiendo y seguir comprando y no quede paralizado y atrapado porque todo lo tenía invertido en esa inversión o en esa cripto cayó el precio y quedó atrapado y no pudo hacer nada que es lo que le pasa o nos pasa a la mayoría cuando estamos empezando acá y estos son tips que yo les comparto desde mi propia experiencia y mi propio conocimiento del causa y se los digo con total y absoluta autoridad me ha pasado entonces tomen ganancias y tomen utilidades cada vez que el mercado se los permita sexto lo contrario al punto anterior y es no cortar las pérdidas si usted ya ve que un proyecto va para abajo y ya le está perdiendo un 10 por ciento cortelo no permita que esa pérdida se vaya al 70 80 90 por ciento como está sucediendo ahorita en el mercado con algunas criptos que han descendido dramáticamente o sea si el bitcoin ha caído un 50 60 por ciento hay otras criptos que tienen un efecto maximizado a la caída del bitcoin o sea se duplica o se triplica el efecto o el porcentaje de caída del bitcoin entonces si usted ya le ha hecho un análisis serio a ese proyecto debe entender o debe saber más o menos cuál es su tolerancia a los terremotos criptos yo lo llamo así porque eso es como un movimiento telúrico cripto si usted ha pensado y analizado muy bien en la cripto que usted ha invertido sabe si esa cripto es tolerante a terremotos criptos cuál es su sismo resistencia en hablando en el término cripto y eso es que a tener como la por lo menos la aproximación de decir y tirión en la peor caída máximo va a caer un 40 50 por ciento si es como decir ahorita bitcoin ha caído un 50 por ciento y llegó a 69 mil y están 38 mil eso es un 50 por ciento entonces si yo sé la tolerancia o la sismo resistencia de la cripto en la que estoy invirtiendo estoy actuando con conocimiento de causa o sea sé que si el proyecto o todo el mercado entra en una tendencia bajista en una corrección fuerte sé que lo máximo lo que puede caer mi cripto es un 40 50 por ciento y con esa información de botón tener la absoluta claridad de si paro la caída o sea cierro el bot o cierro la operación o si la dejo caer si tengo un bot que compra hacia la baja pues vale la pena dejarlo que caiga porque sé que es un proyecto serio sólido y que me interesa acumular es la cripto y no el valor que tenga en este momento en el mercado entonces todo eso lo tengo que analizar y tener suficientemente claro para saber qué esperar de este de esa corrección ahora entiendan que las correcciones en el mundo cripto hay correcciones que duran un mes dos meses hay otros que duran seis meses un año hemos tenido correcciones de dos años entonces prepárese para eso si planee para eso tenga una estrategia para seis meses un año dos años que no lo tome por sorpresa que no lo no lo sorprenda valga la redundancia un movimiento como esto por eso es muy importante invertir a conciencia en proyectos que revisado que analizado que validado y no en cualquier proyecto que viene un canal de cinco minutos séptima vender todas sus criptos del portafolio en una caída esto también pasa por la improvisación si yo no sé en qué invertí pues voy a salir como loco a vender rápido en un momento de caída en una crisis y aquí es donde todo se puede ir al trasto todo lo que he conseguido durante algunos meses puede desaparecer en sólo minutos o horas por no haber tenido una estrategia cuando yo no tengo una estrategia y me apego a ella en un momento de una caída como esta vendo todo y pierdo y ese es un escenario en el que caen muchísimos novatos y hasta personas que ya tienen años invirtiendo por no tener una estrategia si yo tengo una estrategia y digo mi portafolio se compone un 30 por ciento de staking un 30 por ciento minería un 30 por ciento en hay dios o no sé ya tengo clara mi estrategia y voy a hacer staking de estas porque son el futuro y a eso le voy a dedicar un 20 por ciento cuando yo no tengo una estrategia voy a ser presa del pánico del mercado y de la estupidez colectiva porque realmente hay mucha estupidez colectiva en los mercados hay gente que entra a apostar y cuando ve que la apuesta va mal sale como loco a vender todo y la pérdida se maximiza así entonces este es uno de los tips más importantes octavo y último no pensar y planear más allá de la tendencia del mercado a veces sólo estamos con la inmediatez de de lo de lo que nos dicen algunos vídeos lo que va a pasar en las próximas semanas en los próximos días o en las próximas horas y no vemos más allá cuando uno planea con a corto plazo lo resumo de esta manera el mundo cripto no es una inversión a corto plazo es una inversión a mediano y largo plazo entonces planee y actúe de acuerdo a esa premisa si usted es de los que un apostador que quiere ganar en corto pues para mí está en el lugar equivocado hay gente que le saca dinero a los cortos y hay gente que hace dinero con futuros usando cortos haciendo intraday o o inversiones de cinco minutos 15 minutos puede que les vaya bien pero eso son apuestas eso es un casino y tarde o temprano el casino gana o sea la casa gana piensen en eso si usted no tiene una estrategia a mediano y largo plazo yo lo invito a que se siente reflexione para lo que esté haciendo y haga su plan haga su estrategia y esto le va a atraer beneficios en la línea de tiempo créanme si usted planea a mediano y largo plazo e invierte consistentemente teniendo esa premisa en su cabeza créanme que le va a ir bien esto es todo lo que quería compartirles en el día de hoy muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos